Muy buenas noches, bienvenidos a esa tercera emisión de Noticiete. Como siempre es un gusto poderles informar de todo el acontecimiento nacional e internacional. Esta noche junto a Axel Cardona. Axel, bienvenido, muy buenas noches. María René, buenas noches, es un placer estar contigo y por supuesto con usted amigo televidente. Iniciamos, ahora mismo. Autoridades del Ministerio de Salud informaron que se han detectado nuevos casos de COVID-19 por ETA. Al menos 18 casos de COVID-19 se han detectado en 43 albergues habilitados en Alta Verapaz para atender a los afectados por la tormenta ETA. En 12 de estos albergues hay hacinamiento, en los cuales se proyecta un aumento de casos. Hay 18 casos positivos en algunos albergues urbanos de Alta Verapaz. Sin embargo, tenemos que entender que esta información varía de momento en momento porque los reportes van ingresando tanto por la vía normal como por comunicaciones directas de los grupos de apoyo que han asistido. Las atenciones que se han dado es la primera consulta para problemas respiratorios o control prenatal que también tenemos bastantes mujeres embarazadas en los albergues. Hemos también dado atención a problemas dermatológicos, también hemos dado atención a la niñez en el tema de vigilancia nutricional, las vacunas de los niños que necesitan complementar. Sin embargo, no solo el COVID-19 preocupa a las autoridades, ya que después del paso de ETA se prevé el aumento de otras enfermedades. Para el caso de inundaciones, inmediato son infecciones respiratorias agudas, enfermedades transmitidas por agua como la diarrea, la atención a los traumatismos y causas y lesiones externas, pero también las enfermedades que padecen como diabetes, crisis hipertensivas. En las siguientes semanas se agudizan las lesiones de la piel y en la tercera semana aparecen las enfermedades asociadas a vectores, como la malaria. Las autoridades insisten en el cumplimiento del esquema de vacunación en menores. El Ministerio de Salud se encuentra preparado tanto con insumos básicos, medicamentos para las enfermedades que sabemos que pueden venir. Tenemos suficientes kits para abordaje de personas positivas a COVID que se está distribuyendo en todas estas áreas afectadas. Ellos ya contaban con inventarios, sin embargo, se está fortaleciendo. Contamos con vacunas para todos los que lo necesiten. Además, estamos incrementando con dotación de mascarillas para las personas de las comunidades, especialmente los que se encuentran albergados. Según Salud, se tiene un total de 45.474 personas albergadas, 23.490 son mujeres y 21.984 hombres. Hace una semana le informábamos sobre la intensa lluvia y las primeras inundaciones ocasionadas por ETA en nuestro país. Hoy debemos, pues, dar a conocer una nueva amenaza que recorre el Caribe centroamericano y podría afectar o castigar de nuevo a nuestro país. La depresión número 31 en el mar Caribe se convirtió este viernes en la tormenta tropical Iota, que amenaza con llevar vientos peligrosos. Marejada ciclónica y abundantes aguaceros a Centroamérica a partir de la noche del domingo próximo, indicó el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. Este sistema puede convertirse en un huracán mayor cuando se aproxime a Nicaragua y Honduras a partir de ese día y, posteriormente, podría afectar Guatemala. El centro de la nueva tormenta Iota fue localizado a 550 kilómetros al sur-suroeste de Jamaica, con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora. La tormenta se desplaza con lentitud hacia el oeste-suroeste a una velocidad de 6 kilómetros por hora. En la trayectoria prevista, Iota se moverá por el centro del mar Caribe durante los dos próximos días, hasta que se aproxime a las costas de Nicaragua y el noreste de Honduras, entre la tarde del domingo y el lunes, indicó el observatorio. Un fortalecimiento de constante a rápido es posible durante el fin de semana, por lo que la tormenta podría convertirse en un huracán mayor, es decir, podría alcanzar categoría 3 en la escala de huracanes Zafir-Simpson, cuando se aproxime a Centroamérica. En Guatemala, el Incibume anticipa que con los suelos aún cargados e inundados por la depresión tropical Eta, existe el riesgo de que más lluvia aumente los daños. Tanto el Incibume como la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red mantienen monitoreo constante de la trayectoria de la nueva tormenta tropical. A medida que este sistema se desplace hacia el oeste, puede favorecer el incremento de nubosidad y la generación de lluvia moderada a fuerte en el sur de Petén, Alta Verapaz, Franja Transversal del Norte y también en Izabal. Se ha dado a conocer que también se registrará lluvia, aunque en menores cantidades, en los departamentos fronterizos con Honduras y El Salvador, a partir del martes 17 de noviembre, y estas podrían persistir hasta el viernes 20 del mismo. Guatemala actualmente se recupera de los estragos provocados por Eta, que causó miles de daños materiales y dejó, además, cientos de miles de afectados y personas fallecidas. Guatemala actualmente se recupera de los estragos. En el cual tenemos que considerar que la tragedia que hemos estado viviendo y la perspectiva de que la semana entrante volvamos a tener otra vez otra depresión tropical azotándonos muy probablemente a partir del martes de la semana entrante. Nos obliga a un repensar de lo que tenemos que hacer como gobiernos en el tema de la prevención y el control de los desastres naturales. Para ello hay una iniciativa de Honduras que Guatemala está avalando a partir del día de hoy, y es que vamos a salir juntos a perseguir los fondos verdes para que estos nos sirvan como garantías en la constitución de los créditos de seguro agrícola y los seguros de la infraestructura estratégica de nuestros países. Entonces, de manera que cada uno de estos desastres, que son consecuencias de los cambios climáticos, no lo tengamos que estar afrontando los países con más deuda y más endeudamiento, porque va a haber un momento en que no lo vamos a poder soportar, pese a que ambos países tenemos índices macroeconómicos muy estables y que podemos tener todavía un poder de endeudamiento superior. No debemos desperdiciarlos en este tipo de eventos, sino que al contrario creemos que debemos acceder a esos fondos que la comunidad internacional ha establecido para apoyar a los países que sufren los efectos del cambio climático. Para ello, vamos a tener el próximo lunes una visita, vamos a devolver la visita a Honduras, en el cual visitaremos al BCIE, al directorio del Banco Centroamericano de Integración Económica. Iremos acompañados de algunos ministros de distintas carteras que vamos a iniciar ya el trabajo bilateral entre Guatemala y Honduras. La región centroamericana es de las regiones en el mundo más afectadas producto del cambio climático. Sequías durante los veranos, pero también lluvias destructivas como lo estamos viviendo hoy, y Dios quiera que lo que viene la próxima semana sea de menor magnitud, ojalá que no viniera. Pero la realidad está ahí. ¿Cuántos eventos no tenemos en los últimos 25 años? Y aquí ya se ha documentado a nivel de Banco Mundial y de un instituto que le da seguimiento a los efectos del cambio climático en Alemania, que se llama German Watch, que identifica que estamos entre los cuatro o cinco países más afectados del mundo, Guatemala y Honduras, al igual que en Myanmar, Puerto Rico, y entonces es el momento de que los famosos fondos verdes del clima sirvan para lo que fue la intención que sirvieron. Es tan difícil acceder a esos fondos verdes del clima, que me ha tocado decir en las cumbres allá de las COP21 y todas las demás, y en Naciones Unidas, yo les digo, díganme dónde están esos fondos para ir a ver. Después me dijeron que estaban allá en Corea, y mandamos una delegación, y al final ellos mismos reconocen que es demasiada la burocracia. Entonces el acuerdo al que hemos llegado aquí con Guatemala, con el presidente y su equipo, es que Honduras y Guatemala en conjunto transan una sola ruta para buscar que esos fondos verdes del clima vengan y alivien, nos permitan adaptarnos, nos permitan construir las represas, la infraestructura que evite que estas lluvias sean tan destructivas. Bueno, continuamos con más noticias. 74 instalaciones de servicios de salud resultaron severamente dañadas por la tormenta tropical ETA en Altaverapaz, Izabal y Quiché. Aproximadamente se estima que a la fecha en lo que llevamos revisado de los daños, podría aproximarse 5 millones de quetzales en cuanto a las áreas afectadas, en cuanto a los remozamientos, techos y daños en general. Sin embargo, esta cifra sigue cambiando. Recuerden que hay lugares que van a necesitar inclusive un terreno diferente, un área diferente y arrancar desde cero. El Ministerio de Educación reportó daños en establecimientos públicos de los 10 departamentos golpeados por ETA. Hasta el momento, el Ministerio de Educación no cuenta con una cifra exacta de escuelas dañadas a raíz de la torrencial lluvia e inundaciones provocadas por ETA. Lo que sí, es que los 10 departamentos afectados reportan daños estructurales. La cartera analizará con el Crédito Público y Ministerio de Finanzas la viabilidad de utilizar fondos de un préstamo del Fondo Interamericano de Desarrollo para el remozamiento de los establecimientos educativos. Al momento tenemos alrededor de 240 escuelas dañadas, pero como este número se puede ver incrementado, queremos tener el dato la próxima semana. Digamos que en este caso no hemos identificado si ya estaban remozadas. Lo que sí estamos identificando es cómo están estas dañadas y cómo vamos a hacer para poderlas intervenir. Entonces, de hecho, ya se tuvo un acercamiento con Crédito Público, ver si con fondos del préstamo BID que tenemos podemos atender estas intervenciones. Fueron los 10 departamentos que están en el estado de calamidad. El resultado de la tormenta tropical en las escuelas y el comportamiento de la pandemia causada por COVID-19 generará atrasos en las clases que recibirán los menores de esas áreas afectadas el próximo ciclo escolar. Aquellos establecimientos que no estén con tema de agua y saneamiento solventado podrían en algún momento ahí no regresarse a clases presenciales. Pero recordemos que la pandemia todavía está. Hay municipios en rojo y teniendo los municipios en rojo no vamos a regresar a clases presenciales. Entonces, seguiríamos con la modalidad distancia como estamos en este momento. Axel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De verdad que es un verdadero gusto en esta noche de viernes acompañados por Axel Cardona. Claro que sí, María. Placer para mí. Usted descanse. Feliz noche. Feliz fin de semana. Feliz noche.